Hola, bienvenidos a todos a este video dedicado a un gran personaje de la historia, el señor John Bond Newman, el cual fue un gran matemático, economista, físico e informático. Tendremos la participación de mis colegas Leonardo Rodríguez, Kenneth Quiñones y su servidor Luis Roberto Vargas Alvarado. En Budapest, Hungría, nace un genio el 28 de diciembre de 1903, siendo el menor de tres hermanos en el seno de una familia acomodada de origen judío. Su padre Max era banquero y su madre Margaret era de gran apoyo para él, tanto así que John muere dos meses después que su madre. El alto nivel económico de su familia permitía que su educación familiar tuviese institutrices francesas y alemanas, lo que quizás pudo influir en su pasión y facilidad por los idiomas. Bueno, hoy vamos a hablar donde John inicia sus estudios en 1911 en el Instituto Luterano de Budapest. Al finalizar su secundaria, su familia analiza su futuro, donde su padre propone que sea banquero igual que él, pero él anhela ser matemático. Entonces consultan con Von Carman, ingeniero físico amigo, donde se decide que sea químico y de esta manera comenzaron sus estudios universitarios que llevaría a cabo en tres países distintos. Las ciencias químicas en Berlín de 1921 a 1923, donde surgió cursos con Albert Einstein y Smith. Ingeniería química en Zürich en 1925, donde obtiene el título de ingeniero químico y realiza una tesis doctoral sobre la axiomatización de teoría de conjuntos. En 1926 obtiene una beca Rockefeller, desplazándose a la Universidad de Gottingham, Alemania, para trabajar con el doctor Hilbert, donde coincidiría también con el físico Junior Oppenher. En 1928 publica sobre la teoría de conjunto de juegos de la sociedad en el primer artículo sobre la teoría de juegos. Hola, mi nombre es Kenneth Quiñones y yo voy a comentarles sobre el Crisfield de los juegos de guerra de John Von Neumann. Cuando John era niño, jugaba con sus hermanos, especialmente con Mihaly, a juegos de guerra, pero no lo hacían como la mayoría de los niños, que montaban paradas militares, batallas, en los que soldaditos de plomo caían abatidos por algún impacto de algún objeto. John y sus hermanos jugaban a una variante de un antiguo juego de guerra llamado Crisfield, que en alemán quiere decir literalmente juego de guerra. ¿Y de dónde nació el Crisfield? Pues en 1824, George Von Reiswitz, teniente de la artillería del ejército prusiano y dio un juego de mesa, con lo que compartía con sus compañeros de guerra, y en este representaban un campo de batalla en el que podían recrearse diferentes estrategias de guerra. Muy pronto, los altos mandos del ejército se dieron cuenta de que aquello que jugaban sus soldados, iban más allá de un solo mero juego de mesa, y que podía ser utilizado para adiestrar a sus oficiales en las artes de la guerra. Con el tiempo, se difundieron diferentes versiones del Crisfield, en diferentes idiomas como el inglés, alemán, francés, y fueron adaptados por la mayoría de los ejércitos para las instrucciones de los oficiales en las estrategias de militares. Ahora, debemos decir que el Crisfield, al que John jugaba con sus hermanos, era una versión recreada por ellos mismos, a base de dibujar en un papel los campos de batallas con sus fortalezas, montañas, ríos, y demás elementos necesarios para desarrollar sus batallas, y así crear las mejores estrategias para vencer a su contrincante, en este caso, sus hermanos. Durante la Primera Guerra Mundial, John siguió con detalle todos los informes sobre los avances y retiradas de las tropas de los ejércitos, para reflejarlos y recrearlos en una mesa de Crisfield, para verlos de una manera más auténtica o más creíble. John von Neumann, además de haber nacido con la mentalidad de un genio, la experiencia que tuvo desde niño con los juegos de Crisfield, que jugaba con sus hermanos, y además de la recreación de los campos de batalla en la Guerra Mundial, dio paso a la creación de una nueva teoría matemática, conocida hoy como teoría de los juegos. A partir de este momento, los juegos pasaron a ser algo más que un mero pasatiempos para convertirse en el escenario en el que dos o varias personas podían desarrollar estrategias racionales para influenciar en el resultado final de la partida. Los escenarios podían ser muy diversos e implicaban un tema tan fundamental y complejo como la toma de decisiones. Naturalmente, el juego es una actividad inherente no solo a la especie humana, sino también a la mayoría de las peces evolucionadas. Es un hecho comprobado que el juego como tal es imprescindible en la mayoría de los procesos de aprendizaje. Es a través del juego que muchos animales aprenden a coordinar movimientos para acechar, atacar, defenderse, y es también por medio del juego que el hombre aprende un grande número de destrezas utilizando una serie de elementos con los cuales simular una situación real. En un juego hay tres conceptos claves, el escenario, el azar y la apuesta. El escenario en el que se desarrolla el juego es el primer paso para reconocer su estructura, ya que permite crear modelos matemáticos en situaciones tan simples como una partida de dados o tan complejas como pueden ser los posibles desenlaces de una batalla. El azar interviene siempre en mayor o menor medida en cualquier tipo de juego y decide el grado de iniciativa de los jugadores a la hora de definir sus estrategias. La apuesta es aquello que se pone en juego. Puede ser algo inmaterial, como la habilidad del jugador o el honor, o puede ser algo como jugarse la vía en la ruleta. En cualquier caso, todo juego lleva implícita una apuesta, incluso cuando nadie se juega a nada, ya que en un juego como tal no puede existir sin decidir si alguno de los jugadores ha ganado o ha perdido. En el caso más simple, como es ganar o perder, sin más, los números podrían ser respectivamente 1 y 0. Y cuando algo se le puede asignar el número, existe la posibilidad de darle tratamiento matemático. En este sentido, hay que considerar las investigaciones de Von Neumann como un trabajo pionero en lo que acabaría siendo una nueva rama de las matemáticas, la teoría de juegos. Aplicando la idea de John Von Neumann, se puede decir que la teoría de juegos es de largo alcance, porque sus posibilidades y aplicaciones pueden ir más allá de lo que entendemos por un simple juego y aplicarse a otros escenarios. De hecho, de lo que se trata es de definir estrategias y de formalizar la toma de decisiones. Existe un ejemplo que, por su extraordinaria simpleza, se utiliza con frecuencia para entender cuáles son los objetivos que persigue la teoría de juegos. El ejemplo es el reparto de un pastel. Ok, tenemos el ejemplo acá. Supongamos que dos personas tienen que repartirse un pastel. Podríamos tomar de protagonistas a dos niños. Se supone que facilita la comprensión el que se trate de jugadores a los que les gusta mucho el pastel, y cuyo objetivo es ganar o llevarse simplemente el pedazo más grande. En este sentido, la naturaleza egoísta de los niños define muy bien el perfil ideal del jugador, tomando en cuenta que siempre quieren mayor cantidad de pastel. El reparto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Un niño A y un niño B, donde el niño A cortará la tarta o el pastel, y el niño B será el primero en elegir un pedazo. Lo primero que hace el niño A es analizar y entender teniendo en cuenta al niño B, y pensar que lo que éste hará cuando ya esté cortada el pastel, será coger el pedazo más grande. En este pensamiento es fundamental para decidir por su mejor estrategia. Sin duda, será cortar la tarta en dos pedazos iguales, para que a la hora que el niño B elija, igual cualquiera de las dos partes del pastel va a ser la misma, y no va a perder. Si por ejemplo, A piensa que el niño B es un niño bueno y muy considerado, y va a tomar el trozo de pastel más pequeño, puede decidir un corte asimétrico que lo favorezca. En esta opción, es muchísimo más arriesgado que la primera, y se basa todo con la intuición o información privilegiada que poco o nadie tiene en un juego. O sea, que en este caso, el sujeto A conoce al niño B, y sabiendo que es un niño que no es egoísta, podría tomar el trozo de pastel más pequeño. Pero es una jugada muy arriesgada. En otros juegos, como el ajedrez, tiene las mismas características, pero con un nivel de ser complejo muchísimo más alto, que hace casi imposible esta jugada, la opción B. En la actualidad, todavía no se sabe si en este tipo de juegos con jugadores idealmente racionales, habría un ganador, o necesariamente la partida finalizaría en tablas. Ahora vamos a hablar de una etapa distinta de John Newman, que se refiere a su desempeño profesional en Estados Unidos. Su primera invitación a visitar este país se produjo en 1930, donde fue invitado por el geómatra Oswald Bedlin a visitar una universidad de Princeton. Antes de realizar este viaje, en diciembre de 1929, se casó con Marietta Kovic. En 1933, se crea en Princeton IAS o Instituto de Estudios Avanzados, con seis profesores iniciales nada más, entre ellos Albert Einstein y John Newman, que con apenas 29 años era el más joven de todos. Durante su vida profesional, disfrutó de numerosos contratos de investigación para el elevado número de organismos oficiales, la mayoría parte relacionado con defensa, como por ejemplo, en cuanto fue contratado en 1943 en el Laboratorio Científico de los Álamos, Nuevo México. En 1944 se publica la primera edición de su libro, Teoría de Juegos y Conducta Económica. En 1951 se publica la teoría general lógica de los autómatas y es nombrado presidente de la AMS. John tuvo múltiples nombramientos en Washington, lo que hace que en 1947 el presidente Truman le concede la medalla al mérito y la fuerza naval la medalla a los servicios civiles. También en 1948 entra a ser parte como asesor en la corporación Rand y en 1952 jura el cargo de Comisión de Energía Atómica en Estados Unidos. Hola, soy Leonardo, John von Neumann, genio pero ser humano. En su vida familiar cabe señalar el nacimiento en 1935 de su única hija, Marina, quien más tarde sería consejera para asuntos económicos del presidente Nixon en 1972, el divorcio en 1937 de Marietta, su nacionalización norteamericana ese mismo año y su segundo matrimonio en 1938 con Clara Dunn. En 1955 le detectan cáncer de huesos, tras una caída en la que sufrió una ruptura de clavícula. Culmina su libro The Computer and the Brain en 1956, siendo su último trabajo debido a su enfermedad, además de que sufría fuertes depresiones acrecentadas por la muerte en 1956 de su madre, con quien vivía desde su instalación definitiva en Estados Unidos en 1933. La muerte le sobrevino el 8 de febrero de 1957. Aportes de John von Neumann al mundo. Las contribuciones de von Neumann se recopilan, ocupando cuatro volúmenes en sus collected works, con más de 4.000 páginas. Esta obra incluye investigaciones en matemática pura, en colaboración con otros autores, en áreas tales como teoría de juegos, mecánica cuántica, economía e informática. Matemáticas y teoría de juegos. Entre los muchos temas abordados por Neumann en estas áreas, figuran los números ordinales y teoría de conjuntos. Aquí destacan el desarrollo de la teoría de Poffe, de números algebraicos ideales, así como la descomposición de la esfera, según Hasdorff. También llevó a cabo una sistematización de la teoría de juegos, la cual se considera una de las mayores contribuciones científicas del siglo XX. Aquí von Neumann logró algo casi imposible, ofrecer un modelo cuantitativo para los juegos de azar, con libertad de acción para los jugadores. Mecánica cuántica e informática. Tras incursionar en los fundamentos de la mecánica cuántica, hizo aportes muy relevantes en su axiomatización. Esto le permitió participar en el proyecto Manhattan, que concluyó con la creación de las primeras bombas nucleares, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Aquí su papel fue describir cómo debían ser los explosivos responsables de la compresión del núcleo de plutonio de las bombas. Por otro lado, la arquitectura de von Neumann, en la que están inspirados los ordenadores actuales, propone la utilización de dos unidades. Primero, una unidad central de procesamiento o CPU que contiene una unidad aritmético-lógica capaz de llevar a cabo operaciones matemáticas sencillas, además de un conjunto de registros que permiten el almacenamiento temporal de datos y direcciones de memoria. Y una unidad de control que se encarga de recoger las instrucciones desde la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas. Además, este modelo de arquitectura posee un bus de entrada y salida, lo que permite cargar programas y datos desde un medio de almacenamiento externo para luego entregar un resultado. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y disfrute.